Las tres de la tarde en agosto, con la tensión por los suelos, andando por la Alameda, sin paraguas ni sombrero, las puentes escupen humo, el aire parece fuego, se pueden asar en castañas, se puede freír un huevo. Llueve sol sobre Sevilla, llueve sol sobre el asfalto, llueve sol de maravilla, llueve sol desde lo alto, tengo la garganta seca, necesito beber algo, encontrar una taberna, mi reino por un buen trago, la ciudad se ve desierta, hoy la cosa está que arde, ya es la hora de la siesta, no hay un alma por la calle, llueve sol sobre Sevilla, llueve sol sobre el asfalto, llueve sol de maravilla, llueve sol desde lo alto, y el calor me irrita, y el calor me come, y el calor me suscita, y el calor me pone, y el calor me aplana, y el calor me quema, lo mismo en Triana, que en la Macarena, llueve sol sobre Sevilla, llueve sol sobre el asfalto, llueve sol de maravilla, llueve sol desde lo alto, llueve sol sobre Sevilla, llueve sol sobre el asfalto, llueve sol de maravilla, llueve sol desde lo alto, 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 Gracias por ver el video.